Regalame una mirada y te escribo cuatro versos que brillen como tu cara Ilumina mi universo, regalame una palabra y te escribo una canción Pa' cantar solo a guitarra, como canta Camaro, como canta Camaro Nadie cantará de puro y canta con un corazón Me puedo quedar sin voz y seguir cantando Porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando Me puedo quedar sin voz y seguir cantando Porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando El viento me da de frente, limpiará de nuevo mi mente No quiero saber lo que soy, no quiero que digan mi nombre El agua borra la herida y solo quiero mi memoria perdida Mi triste caminar sin huellas, libre voy y mi alma me dejó Regalame una sin voz y seguir cantando Porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando La soledad de los pobres y en la majestad torre, canta el que nunca se aprende Y nacen y conmigo mueren, y va de rayo me hacía El tormento infinito de amor, y el compadre de mi latanía Bailará hasta que se refugía Sin voz cantaré, sin guitarra cantaré, 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 cantaré sin miedo Cantaré que nadie me escuche, cantaré si me queda aliento Sin voz, sin voz, ni guitarra cantaré, cantaré sin miedo Y aunque nadie me escuche, y a mí me queda aliento Puedo caer sin voz, y seguir cantando Porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando Ay, sin voz, seguí cantando Y mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando Puedo caer sin voz, y seguir cantando Porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando Ay, sin voz, seguí cantando, sigue palpitando, sigue palpitando Y diga palpitando Y diga palpitando Y diga palpitando